Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada octava, episodio cuarto, la leyenda de la risa Cuenta la leyenda que la inteligencia es la consecuencia del fuego sagrado de los dioses robado por Prometeo y dado a los hombres Dicen también que la risa es lo que nos hace diferentes del resto de los animales Por lo que la risa es lo que nos hace inteligentes Y en enseñar los dientes queda clara la ironía de esto que nos han dado los dioses Ahora que estamos nosotros dos partiendo almendras Bueno, y no tenemos televisión ni ninguna de esas cosas que distraen tanto a los seres humanos Te voy a contar una historia que me ha parecido interesante tener en cuenta Es la historia de la risa Es una historia muy bella Que la escuché de mi padre hace mucho tiempo La historia es la siguiente Había una vez Hace mucho tiempo atrás Un lugar donde vivía un chico Que era inquieto, locuaz Hubo muchos otros chicos Y vivía con su padre En una cabaña Su padre, que era un hombre muy recto Le había advertido de que no se adentrara en la espesura del bosque Sino que siempre se mantuviera en el margen Ya que en la espesura del bosque había muchos lobos Y los lobos podían ser temerarios, fugaces y muy agresivos Además de otras criaturas totalmente desconcertantes De las cuales nada sabemos Las recomendaciones de su padre no fueron tomadas en cuenta por el muchacho Es más, las ideas que salían de la boca de su padre No hacían más que gatillar su curiosidad De manera que el chico lo primero que hacía Era internarse en la espesura del bosque Y buscar un lugar donde bañarse Es así como encontraba siempre un lago En el cual acostumbraba a bañarse Y a, bueno, a nadar de izquierda a derecha A derecha a izquierda Cruzándolo muchas veces Un día El chico encontró A un ser que parecía ser un perro Pero mucho más grande Y que estaba de espaldas El chico se Se acercó con precaución a este ser Y le preguntó ¿Qué te pasa? ¡Qué extraño! Todos los animales del bosque advierten Y que tienen muy buenos oídos Y advierten cuando yo me vengo acercando Y tú ni siquiera quieres darte vuelta Dime, ¿qué te ocurre, amigo? La criatura obviamente era un lobo Y el lobo le dijo ¡Ay! La verdad es que Estoy muy pensativo ¡Vaya! ¿Un lobo pensativo? Exclamó el chico ¿Qué cosas se ven en este bosque? Mi padre me dijo que se veían cosas extrañas Bueno, así es Estoy muy pensativo Dijo el lobo Porque la verdad es que He estado estudiándolos a ustedes ¿A nosotros? Sí, a ustedes Los seres humanos Yo acostumbro a No te voy a mentir Acostumbro a comer ovejas Y a veces he comido oveja y pastor Incluido Vale, bueno Nada puedo decir al respecto Es solo tu instinto Sí, pero lo que me tiene desconcertado Amigo ser humano Es que ustedes Los seres humanos Acostumbran a mostrarse los dientes Permanentemente los unos a los otros Lo cual para nosotros es un signo de ¿Qué te voy a decir? De cuidado, precaución Te puedo morder De agresividad De violencia Y no puedo entender Cómo ustedes pueden estar Permanentemente Mostrándose los dientes En señal de violencia Se rió el niño El muchacho me dijo Lo que pasa es que tú no entiendes La verdadera naturaleza de nosotros Los seres humanos Nosotros a veces Nosotros a veces Usamos reírnos Y al reírnos Mostramos los dientes Reírnos Dijo El lobo Lobo Esa es una palabra extraña En mi diccionario De los lobos Por supuesto Ustedes los lobos Jamás ríen ¿Y qué es la risa? Preguntó el lobo En tono filosófico Bueno Es difícil explicar Lo que es la risa Pero te diré Que nosotros Los seres humanos Cuando estamos felices Cuando estamos contentos Cuando estamos alegres Acostumbramos A enseñarnos Los dientes Y articular Unos sonidos Ya que van acompañados De esto Que son muy particulares Cada ser humano Ríe en distintas notas musicales ¿Notas musicales? Sí La risa es musical Algunos ríen Gravemente ¡Jo, jo, jo! Otros ¡Jijiji! Y diferentes tipos de risa Pero todas las risas Tienen en común Que los seres humanos Enseñan los dientes Y están muy contentos Muy felices ¡Contentos y felices! Pero yo pensé Que se estaban agrediendo Los unos a los otros Eso es, amigo lobo Porque ustedes Los lobos En la manada Cuando algún lobo Le enseña los dientes A otro Es señal De que lo está desafiando ¿Sí o no? Pues sí Y es por eso Que piensan Que ustedes Hacen lo mismo Pues no Nosotros estamos riendo Riendo Bueno, recuerda Reír Significa estar alegre Estar contento Dijo el lobo ¿Qué cosas se aprenden En este bosque, verdad? Sí, es un bosque mágico Por lo cierto Así es que Ustedes están contentos Cuando enseñan los dientes Mientras nosotros Los lobos Estamos furiosos Cuando enseñamos los dientes Ustedes están contentos Cuando enseñan los dientes Es una muy buena lección, amigo Gracias No, gracias a ti Hermano lobo Ha sido un gusto Conversar contigo Espero verte de nuevo De hecho esto El lobo Y el niño Emprendieron sus Diferentes caminos El lobo Hacia la manada De lobos Y el niño Hacia su familia De seres humanos No pasaron Más de diez días Desde este suceso Cuando el niño Volvió al lugar del lago Y volvió a encontrar De espaldas A este lobo Que esta vez Estaba muy Meditabundo El niño se acercó Al lobo Y el lobo Reaccionó violentamente No te acercas mucho Le dijo ¿Pero por qué? ¿Qué te ha pasado? Y al verlo Más detenidamente Veía que el lobo Tenía un ojo menos Y su quejada Estaba quebrada El lobo Había sido Evidentemente Golpeado Había sido Había recibido Una paliza Fenomenal ¿Qué te ha pasado Hermano lobo? Preguntó el niño Inocentemente Tu consejo Acerca de la risa Mira Me acerqué A la cabaña Donde están los hombres Tomé una oveja Y cuando me fueron A acercar Les enseñé Los dientes A enseñar de felicidad Para que ellos Me dejaran tranquilos Y de aquí Que ellos Tomaron sus palos Y escopetas Y me dieron Una paliza Proverbial Descomunal Rocambolesca Dijo el niño Vaya, vaya La verdad es que De un ser humano Espera comportamientos De ser humano Y de un lobo Espera comportamientos De lobo Lo que pasa Es que tú Al parecer Has hecho algo A lo cual Los seres humanos No están acostumbrados No lo sé No lo sé La cosa es que Yo estaba seguro Que iba a funcionar Esta historia De otra manera Y la verdad Y la verdad es que Me encuentro Pensando Meditativo Acerca de cuál Será la moraleja De esta historia Que acabo de contarte El niño Le dijo Mira, está más lejos De mis posibilidades Como niño Tener tanta sabiduría Como entender Por qué ha ocurrido esto Pero te propongo Que le preguntemos Al próximo animal Que encontremos Que no sea ser humano Ni tampoco sea Lobo Acerca de cuál Habría sido La moraleja De la historia Que te ha pasado A ti Muy bien Dijo el lobo Porque la verdad Es que no puedo Dormir tranquilo Mientras no tengan claro Por qué ha ocurrido Todo esto Y cuál es Qué es lo que Me quiere enseñar La vida Con esto Que me ha pasado De esa manera El niño Y el lobo Caminaron Y se encontraron Con un búho Como todos saben El búho Es señal de sabiduría Pero todavía No había anochecido Así que el búho Estaba bastante Mal genio Porque lo habían despertado El búho Le dijo Miren La verdad Es que todo el mundo Dice que yo soy sabio Porque la verdad Es que yo puedo Ver en la oscuridad Y en la oscuridad Se ocultan Los más grandes secretos Por lo tanto De esa manera Me consideran El símbolo De la sabiduría Pero no crean Todas las cosas Que la gente dice La verdad Es que soy mucho menos Sabio De lo que ustedes creen Y les pediría Por favor Que le pregunten A la próxima criatura Cuál sería La moraleja Del hermano lobo Porque la verdad Es que yo Uní idea Muy desconcertados Con la respuesta Del búho El lobo Y el niño Siguieron caminando Para encontrarse Con la próxima criatura Que no fuera Ser humano O animal El lobo Para preguntarle Acerca El significado De esta historia Cuál sería La moraleja De esta historia Y aquí Que se encontraron Con un conejo Y el conejo Les dijo Está más allá De mis posibilidades A entender La dinámica De esta historia Si ustedes Me pudieran llevar Al lugar de los hechos Tal vez podría Reconstituir la escena Y de esa manera Podría Tal vez Decirles En qué consiste La moraleja De esta historia El lobo Que ya estaba Apaleado Y ya estaba Cansado Le dijo Mira Este conejo No nos sirve De nada Dicho esto El conejo Desapareció En un hoyo De conejo En estas madrigueras Que ellos hacen Y continuaron Su camino El tercer animal Que encontraron Fue un burro Como todos saben De los burros Se espera lo peor Pero cuando llegaron Al hermano burro El burro les dijo No me digan nada Ustedes Vienen a preguntarme Acerca de Cuál es el significado De la moraleja De lo que le ha pasado Al hermano lobo Que por tratar De sonreír Como hombre Ha sido apaleado Por estos mismos Si o no El lobo Y el niño Se vieron Absolutamente Sorprendidos Y tu burro Como es posible Que sepas esto Pensamos Que eras un burro Bueno La gente Tiene ideas Equivocadas Acerca de los burros Y acerca de los Acerca de los Burros Unos inteligentes Y los otros Tontos Pero las cosas No son Lo que Aparentemente Parecen La verdad Es que estas orejas Muy grandes Que yo tengo Son por algo Son antenas Parabólicas Y puedo escuchar Todo lo que ocurre En este bosque Que interesante Dijo el niño Que interesante Exclamó también El hermano lobo Y aquí que El burro Les dijo Pero saben Por alguna razón Que no les puedo Explicar En esta oportunidad Creo que Tendré que Dejar Para otro momento La explicación Además Miren el cielo Se ha puesto A llover Torrencialmente De manera Que no es conveniente Que sigamos aquí Dicho esto Comenzó a trolar De una manera Absolutamente Parecía un inmune La verdad Que Esto hizo Que los tres animales Incluyendo el niño Que también es otra especie Animal Tomaran distintos caminos El burro Con sus amigos burros El lobo Con su manada Y el niño Con su familia humana Cuando llegó a la casa El niño Estaba cansado De tanto caminar Con su amigo lobo De manera que Se fue inmediatamente A la cama A meditar Sobre lo que había pasado De esa manera Cerró los ojos Pensando 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 Profundamente Cuál sería La moraleja Del hermano lobo Y es así Que cuando estaba Durmiendo Se le presentó Un ser Que tampoco Podía ver Claramente Que le dijo La moraleja De la historia Es la siguiente Detrás De la sonrisa Más amable Se pueden encontrar Los más afilados dientes Dicen que la risa Es La música del alma Tal vez el alma También Tiene colmillos Nos vemos La próxima semana Paisajes Imaginarios Es un podcast semanal Que se distribuye Con una licencia Pública general Puedes encontrarnos En iTunes Spotify O donde quiera Que escuches Podcasts Contáctenos A paisajes Arroba Caco Punto CEL Hasta la próxima semana Puedes encontrarnos Puedes encontrarnos